Hemos ya estudiado a qué es igual la suma de los n primeros números naturales. Hemos estudiado también a qué es igual la suma de los cubos de los n primeros números naturales. Obviamente, la pregunta que aparece inevitablemente es, bien, si hemos hecho la suma de los números naturales y la de los cubos, ¿a qué es igual la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales? Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer en esta lección, ver a qué es igual la suma de los n primeros números naturales, pero no lo haremos ni por inducción, ni siquiera conjeturaremos el resultado, sino que haremos una deducción a partir de las fórmulas anteriores. Bien, vamos a aprovechar precisamente que ya sabemos que la suma de los n primeros números naturales es igual a n por n más 1 partido por 2, y que la suma de los cubos de los n primeros números naturales es ese mismo resultado, pero al cuadrado. n por n más 1 partido por 2, todo al cuadrado. Y ya digo que lo que queremos es calcular la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales. Bueno, pues vamos a comenzar recordando que k más 1 elevado a 3, aplicando el binomio de Newton, pues esto es el primero al cubo más 3 veces el segundo al cuadrado por el segundo, por 1, más 3k más 1. ¿De acuerdo? Esto es simplemente una aplicación del binomio de Newton, cuando el exponente es 3. Bueno, pero lo que vamos a hacer ahora es sumar esta expresión desde k igual a 0 hasta n. O sea, cuando k es 0, el miembro que tenemos a la izquierda sería 0 más 1, 1. Cuando k es 1, sería 1 más 1, 2 al cubo. Cuando k es 2, es 2 más 1 al cubo, etc. Pues vamos a hacer esa suma y por lo tanto va quedando, por la parte de la izquierda, va quedando 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, hasta el último, que es cuando k es n, que quedaría n más 1 al cubo. Mientras que por la parte de la derecha, si hacemos esa suma, desde k igual a 0 hasta n, el primer término, el k elevado a 3, cuando hacemos la suma, pues nos va dando 0 al cubo, 1 al cubo, 2 al cubo, etc. hasta n al cubo. El segundo de los términos, el 3k al cuadrado, ese es el que va a generar la suma que queremos. Porque va a generar 3 por 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, etc. hasta n al cuadrado. Ese paréntesis que tenemos allí es la suma que estamos buscando. El siguiente término, el 3k, cuando hagamos la suma, pues va a dar las 3 veces la suma de los n primeros números naturales. Y el último término, el 1, cuando lo sumamos desde k igual a 0 hasta n, siempre vale 1 y aparecen n más 1 veces ese 1. Bien, pues ahora es simplemente ir operando y sustituyendo por valores que ya conocemos. Pasamos los cubos del segundo miembro, los primeros cubos desde 0 al cubo hasta n al cubo, los pasamos al miembro de la izquierda, restando y por lo tanto desaparecen todos los que teníamos en el miembro de la izquierda, excepto el último, excepto el n más 1 al cubo, que es el que queda. Y por lo tanto queda 3 veces la suma de los n primeros cuadrados, 3 veces la suma de los n primeros naturales, que sabemos que es n por n más 1 partido por 2, y después teníamos n más 1 términos que eran igual a 1 y que queda el n más 1. Ahora es simplemente continuar operando. Si la suma que queremos la denotamos por s sub n, la suma de los cuadrados, entonces despejando s sub n de esta ecuación, lo que tenemos es que quedará que s sub n es igual a n más 1 al cubo partido por 3, menos n por n más 1 partido por 2 y menos n más 1 partido por 3. Ahora ya simplemente una manipulación algebraica es encontrar el mínimo común múltiplo para los denominadores, ir operando y llegamos a la expresión final, que es esta que tenemos ahí, que no es que sea tan agradable visualmente como las que habíamos obtenido para el caso de exponente 1 o exponente 3, pero se puede arreglar un poco dejándola de esta manera. Bien, y esta sería la deducción de la suma de los n primeros cuadrados. Música 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 Música